Entonces. A ver, alguien quisiera que explique nuevamente algo, algo que no entendió o no lo ha podido hacer, tal vez. Profesor, yo hago, bueno, yo pongo las mismas medidas que ha puesto usted, pero las letras no me entran en el círculo, o sea, son muy grandes. Y reduce el tamaño que quieras. Tú ya lo calculas, tal vez por la fuente misma. Utiliza la fuente que tú desees y el tamaño que tú veas conveniente para que se adapte bien acá. Acá se puede también seleccionar, mientras que todavía no lo agrupes, tú puedes hacer otro clic hasta que veas que ya está seleccionado y puedes cambiar el tamaño. Normal, lo va bajando, ahí está, hasta que veas que ya encajó acá. Acá, por ejemplo, está muy grande, le hago clic, otro clic y ahí le bajo de tamaño también. Y listo, ¿verdad? Adáctalo y el tamaño que tú veas conveniente. Sobre la rotación, ya lo, ya lo pueden hacer, normal. O se les está complicando un poco. ¿Cómo vamos con la rotación? Ya lo pueden hacer. Voy a hacer un ejemplito de la rotación avanzada para que tengan un conocimiento y lo puedan practicar también. Y a la próxima clase vamos a hacerlo con más detalles. Por ejemplo, voy a hacer, y con eso ya finalizamos para que ustedes puedan hacer sus ejercicios. Voy a dibujar igual, de 60 por 60. Ahí está. Voy a dibujar cualquier color. Y voy a enfocarme con el zoom ahí. Ahí está. Ya está. Miren, cuando ya es con medida, la rotación cuando ya es con medida, porque el diseño lo amerita así, y, por ejemplo, un reloj, un reloj, por ejemplo, sabemos que tiene 12 que representan las horas y 60 que representan los minutos, ¿no? Entonces, son, tienes que rotar fijo esa cantidad. Si no, no sería un reloj. Entonces, miren, vamos a hacerlo acá sin tanto detalle para solamente practicar esta parte de la rotación con medida. Entonces, dibujo mi elixe, que ya tiene 60 por 60, un rectángulo, pequeño nada más. Dale acá, lo voy a centrar. Ahí. Y esto lo voy a practicar con más detalle en la próxima clase. Color blanco, sí, contorno, ¿no? Ahí está. Nos cercioramos que esté centrado, selecciono todo, y en el panel, ¿no? Lo activamos y lo alineamos. Ahí está, ya está. Y listo. Está centrado. El eje de rotación tiene que estar en el centro del elixe, porque va a rotar alrededor, ¿no? Así. Entonces, miren, cuando ya tenemos que hacerlo con medida, exactamente con medida, ustedes tienen que saber trabajar con el panel de giro o el panel de rotación. ¿Y cómo se activa ese panel? Ese panel lo activamos acá, mira. Vuelvo a repetir, el objeto o dibujo que va a rotar, ese ya tiene que estar preparado, su eje en el centro. Ya está. Vamos a herramientas. Vamos a, perdón, a ventana, ventanas acoplables, y aquí está lo que es, por acá debe estar, transformar, ahí está. Ahí es, ya. Tomen nota, mírenlo bien. transformar. Y aparece este panel. Y acá vamos a activar este comando llamado girar, que está aquí. Ya. Se llama girar. Y acá, donde se coloca el ángulo, y fácil es sacar el ángulo, se divide 360 entre la cantidad de los objetos que quieres rotar, ¿no? Por ejemplo, 360 entre, yo quiero rotar 12, porque 12 son los que representan las horas, ¿no? Entonces coloco 360 entre 12. Así, de esa manera. Y, en copias, miren, al hacer clic en copias, automáticamente ya sale el ángulo 30, 360 entre 12 es 30. Puedes colocarlo directamente, así también, 30, ¿no? Si ya te lo sabes de memoria. Y aquí, en copias, siempre uno menos, y son 12, 11, porque uno ya existe. Uno ya lo hemos dibujado. ¿No? Entonces serían 11. Hacemos clic en aplicar, y automáticamente se rotan, miren, los 11 objetos. Ahí está. Eso se llama rotación avanzada con medida, ¿sí? Sí, si yo ya, o sea, ya puse todos los rectángulos, pero están muy gruesos, ¿se puede cambiar o tendría que borrar todos y volverlo a hacer? Tendrías que borrar todos o presionar control Z y ya cambiarlo. Achicarlo ahí y volver a hacer. Volverlo a hacer, sí, pero como ya tienes el ángulo, todo ya, el toque es rápido. ¿No? Ok. Ahora, en los minutos, por ejemplo, ¿Verdad? Vamos a hacer los minutos. En este caso, voy a dibujar una línea de dos puntos acá. Esta es la línea de dos puntos. Línea de dos puntos. Voy a darle color rojo un poco más ancha. Ahí está. Y igual, el eje de rotación de esa línea tiene que estar en el centro acá. Ahí. Bien, entonces, tenemos que saber cuántos son los que van a rotarse. Son 60. Entonces, el ángulo sería 360 entre 60. y acá va a salir 6, miren, y acá serían 59 que deben rotarse, ¿No? Ya tenemos uno. 59 sería. Bien, aplicamos. Y ahí están, jóvenes, ¿Eh? Precisos, miren. Ahora, lo que nos queda solamente es borrar lo que está encima. eso sí tienes que hacerlo manualmente, así. Es borrar, ¿No? Borrar, así. vamos borrando y de esa manera podemos rotar ya con medida, ¿No? de acuerdo a lo que nos piden rotar. Ahí está, ¿No? Entonces, miren, acá tenemos dos rotaciones con medidas. Ya la próxima clase vamos a hacer esto con más detalle donde vamos a poner el degradado, números, las agujas, ¿No? Y algunas herramientas más para que quede bonito un, este dibujo del reloj. y ahí practicamos la rotación avanzada nuevamente, pero ya les di un ejemplito para que lo puedan practicar más que nada, ¿No? Para que se les haga más fácil ya la próxima clase de los diseños. Bien, entonces, eh, ya con eso voy a finalizar. Eh, ¿Alguien desea preguntar algo antes de terminar? ¿Alguna preguntita? Yo, profesor, faltaba que me diga sobre el, sobre el programa que usted me dijo al último. Ah, ya. Te voy a enviar un link, pues, ¿Ya? Te descargo. Ya, con eso lo descargo la aplicación. Sí, ya con eso lo descargas. Ah, te lo envío a tu WhatsApp. Ya, profesor, gracias. Y un video para que te guíes cómo se instala. Ya. Y ahí lo instala. Y también les hago recordar, este sábado voy a hacer el taller de Excel. Si desean, pueden participar, ya les hago un descuento. ¿No? Ya estoy atrasado también ahí, profesor, ¿Cómo hago? Por eso, el sábado de siete a diez, puedes, este, matricularte, ¿Ya? Ya por, por WhatsApp me hablas si, si quieres, ya para dejarte algo cómodo para que puedas hacer un repaso. Ya, profesor, está bien, gracias. Bien, entonces, ahí nos quedamos, buenas noches, ya les estoy subiendo los videos. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Gracias. Gracias.